Es La Tuna, un colectivo instrumental y vocal que haya en cantar un motivo y que con espíritu vivo y talento sin igual, brota como un manantial en un canto progresivo y es riego para el cultivo del cariño fraternal. Vio en España luz del día, pero cruzó la frontera buscando en la lejanía multiplicar la alegría que nunca sería extranjera y aquí nació la primera que al Caribe exaltaría, que aunque a España evocaría, sería muy barranquillera. Con ustedes, La Tuña Mayor de Barranquilla. La Tuña Mayor de Barranquilla La Tuña Mayor de Barranquilla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!